A consecuencia de la velocidad inmoderada y la falta de precaución de su conductor, un camión cargado se volcó el jueves en la noche en la carretera Vallesmante a la altura de la peligrosa curva del japonés Consaldo, de únicamente daños materiales. La volcadura se registró minutos después de las 9 de la noche según el llamado hecho a los cuerpos de auxilio. La unidad protagonista es un tractocamión Termo King, color blanco, con razón social de la compañía empacadora selecta de Los Ángeles. Transitaba con dirección a Ciudad Valles, procedente de la ciudad de Monterrey, pero al tomar la curva, su chofer Sergio Eduardo Ramírez, de 39 años de edad, tanto el chofer como su acompañante Roberto Balbuena, de 18 años, resultaron ilesos. Solamente se registraron los daños materiales y la interrupción del tránsito vehicular en ambos carriles hasta que la unidad fue retirada. Elementos del Cuerpo de Bomberos y Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para prestar auxilio a los ocupantes del vehículo, quienes por fortuna resultaron ilesos. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios.